Suben, ven, ven, ven De raza y de palmera, de campo y de labriego, de caña y de madera Mi orgullo es ser latina, de mar y cordillera Ardiente como el fuego, soy sangre de mi tierra Soy la hembra sanguera, caliente como un fogón Cruce cuando me enamoro y entrego mi corazón Y te digo Vengo, vengo, vengo de caña, vengo, vengo, vengo de sol Vengo, vengo, vengo en el alma, ritmo, ritmo, ritmo el sabor Vengo, vengo, vengo de caña, vengo, vengo, vengo de sol Vengo, vengo, vengo en el alma, ritmo, ritmo, ritmo el sabor Y a la noche, a la brisa y al amor A la sangre de mi tierra le llevo mi inspiración Tengo miel, tengo pradera, tengo raza y luz del sol Corazón de aventurera, de fuego, tabaco y ron Y te digo Soy sandunguera, soy parrandera, pura candela Si me tocas te quemas Vengo de caña, y de palmera Soy sandunguera, y estoy re buena ¡Voy bien! Subename la línea, subename la línea, subename la línea.